Hola, nuevamente Fascial Radicals y el canal Vox Move se unen para hacer este cubrimiento especial de semanas o eventos especiales de moda como B-Capital. Acabamos de presenciar el performance de Kika Vargas y Laura Villegas. Es una combinación dramática, teatral, emocional entre la moda y el teatro, donde modelos, bailarines, cantantes se unen para expresar todo un concepto. Kika Vargas se inspiró en Oriente nuevamente, hace como un jardín floral inspirado en Oriente, en el origami, especialmente representado en los pliegues, en esos volúmenes tan representativos de su marca. A través de la puesta en escena obviamente vivimos unos momentos que son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y digamos que todo se convierte en una obra de arte, donde la moda y el arte como que combinan sus lenguajes y se hacen sentir. Fue realmente una puesta en escena muy emotiva y con una colección espectacular, donde Kika Vargas obviamente marca como su sello, como vanguardista, como diseñadora de vanguardia en Colombia.